Luego de esta revisión de conceptos básicos sobre equivalencia en frecuencias y aliasen, ahora sí vamos a proceder a desarrollar un modelo matemático más preciso del muestreo. Pero antes, para contextualizarnos un poco, vamos a revisar cuál es el objetivo de muestrear una señal. La idea de muestrear es que a partir de una señal continua X de T, y un ejemplo de tal señal continua puede ser la señal eléctrica que emite un micrófono al censar una señal de audio, nosotros tomemos dicha señal y, mediante un dispositivo que se conoce como conversor análogo digital, podamos convertir esa señal continua X de T en una secuencia discreta X de N. Esa secuencia discreta, posteriormente la vamos a modificar con un procesador digital de señales o DSP para producir una señal de salida Y de N. Este procesador puede ser o puede representar cualquiera de los sistemas básicos que hemos estudiado hasta ahora, tales como el sistema de reverberación, el slackback, primera diferencia, etc. O estar constituido por un sistema más complejo, como los filtros que vamos a introducir al fin de este módulo. En cualquier caso, la salida de este sistema claramente será una señal discreta. Entonces, finalmente, para poder ver el resultado de este procesamiento, tenemos que tomar esa señal discreta y, a través de un dispositivo que se conoce como conversor digital análogo, debemos reconvertirla al mundo continuo para que podamos interpretar la señal. En este ejemplo, en el caso en el cual estamos analizando señales de audio, nuestra salida podría ser un parlante. En los siguientes videos, nos vamos a concentrar en lo que sucede cuando hacemos las conversiones de digital análogo y de análogo digital. Y vamos a comenzar con la conversión análoga digital. En el muestreo ideal, partimos de una señal continua XCDT y generamos una secuencia discreta XN. En este caso, he añadido el subíndice C a la señal continua para indicar que se trata de una señal continua de forma explícita. Ahora, el sistema a través del cual se hace la conversión es al que nosotros nos referimos como conversor análogo digital o simplemente AD y tiene como parámetro el periodo de muestreo T. Para representar matemáticamente el muestreo, el bloque AD lo vamos a descomponer en dos partes. Una parte que es la modulación o multiplicación por un tren de impulsos que depende del periodo de muestreo y un segundo bloque que corresponde a un proceso de discretización. Cada una de estas etapas la vamos a mirar detalladamente a continuación. Así, en el muestreo ideal, partimos de una señal continua XCDT. Aquí, en esta figura, voy a ilustrar la señal XCDT en función del tiempo. En esta parte, esta señal es multiplicada por un tren de impulsos cuyo parámetro es el periodo de muestreo T. Gráficamente, el tren de impulsos se corresponde simplemente a una secuencia de impulsos en el tiempo cuya separación es el periodo de muestreo. Por lo tanto, cada uno de esos impulsos está ubicado en los instantes 0, T, 2T, 3T, etc. La señal resultante XS, que vamos a llamar XSDT, es el resultado de multiplicar estas dos secuencias. Gráficamente, lo que va a suceder es que el tren de impulsos va a preservar solo los valores de la señal que se encuentran en múltiplos enteros del periodo de muestreo. Observen que la señal resultante parece, esta señal resultante parece una secuencia discreta, pero en realidad sigue siendo una señal continua que está en función del tiempo. Por lo tanto, el paso final, al cual vamos a llamar discretización, es cuando convertimos la señal XSDT a una secuencia XDN, cuya variable independiente es el número de muestras N. Durante el paso de la señal muestreada XSDT a la secuencia XDN, tiene lugar un proceso que llamamos cuantización. Sin embargo, por ahora, mientras consideramos el muestreo ideal, podemos interpretar que la función de este bloque de discretización es simplemente cambiar la variable independiente T por la variable independiente N. Formalmente, nosotros partimos de una señal XSDT y la multiplicamos por este tren de impulsos, que como dije anteriormente, el tren de impulsos es una superposición de impulsos desplazados separados una distancia igual al periodo de muestreo. Vamos a obtener el resultado del producto de estas dos señales sobre el papel. Para determinar nuestra señal XSDT, vamos a multiplicar la señal continua XSDT con el tren de impulsos. Recordemos que el tren de impulsos ΔT se define como la sumatoria de N que va de menos infinito hasta infinito de ΔT menos NT. Entonces, sustituyendo esto aquí, tenemos que XSDT va a ser igual a XCDT por la sumatoria de N que va de menos infinito hasta infinito de ΔT menos NT. Eso es igual a la sumatoria de XCDT por ΔT menos NT. Estoy metiendo esta función dentro de la sumatoria. Bueno, como estoy multiplicando una función por un impulso desplazado, entonces la propiedad de muestreo establece que tengo que evaluar esta función en la ubicación del impulso. Por lo tanto, esto será igual a la sumatoria de N que va de menos infinito hasta infinito de XCDNT por ΔT menos NT. Y esta es nuestra señal XSDT. Tal como hemos visto, la señal XSDT será igual a la sumatoria de N que va de menos infinito hasta infinito de XCDNT por ΔT menos NT. Ahora, antes de estudiar lo que sucede en este último paso final cuando pasamos aquí y nos convertimos en una señal discreta vamos a estudiar el espectro de esta señal XSDT. Para esto recordemos que la señal XSDT es el resultado de multiplicar a la señal continua XCDT por el tren de impulsos ΔT por lo tanto la transformada de Fourier de XSDT que vamos a llamar XSDF y observen que aquí yo estoy utilizando la frecuencia F continua que recuerden que se mide en Hertz esa transformada de Fourier será igual a la transformada de Fourier de XCDT por ΔT de T Ahora, por la propiedad de modulación de la transformada de Fourier recordemos que la transformada del producto de dos señales es igual a la convolución de sus espectros si bien esta propiedad la vimos fue para señales discretas esta propiedad se cumple también para señales continuas entonces para conocer el espectro XSDF necesitamos convolucionar los espectros de XC y el espectro de ΔT para resolver esta convolución necesitamos conocer cuál es la transformada de Fourier de un tren de impulsos en esta figura estoy mostrando nuevamente el tren de impulsos en el dominio del tiempo recordemos que se trata de un tren de impulsos que aparecen en instantes de tiempo que son productos enteros del periodo T y que se representan mediante esta ecuación demostrar el espectro de señales continuas está fuera del alcance de este curso pero ustedes podrán consultar en tablas o en referencias externas y verificar que la transformada de Fourier de este tren de impulsos es justamente otro tren de impulsos en este caso los impulsos están separados múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo FS donde FS es igual recuerden al inverso del periodo de muestreo además este tren de impulsos tiene un factor de escala que es de 1 sobre T matemáticamente este tren de impulso en el dominio de la frecuencia podemos representarlo como delta T de F igual a 1 sobre T por la sumatoria de K que va desde menos infinito hasta infinito de delta de F menos K por FS ahora con esta definición de el espectro del tren de impulso que acabamos de ver podemos sustituir en esta expresión para calcular el espectro de nuestra señal XS vamos a resolver esta convolución sobre el papel para hallar el resultado de convolucionar el espectro de XC con el espectro de delta T recordemos que el espectro de delta T se define como 1 sobre T por la sumatoria de K que va desde menos infinito hasta infinito de delta de F menos K por FS donde FS es la frecuencia de muestreo que se corresponde a este periodo entonces sustituyendo aquí tenemos que XS de F es igual a XC de F que se convoluciona con el tren de impulsos que está definido como 1 sobre T por la sumatoria de K que va desde menos infinito hasta infinito de delta de F menos K por FS ahora recuerden que al convolucionar cualquier señal con un impulso desplazado el resultado es la señal desplazada entonces XS de F va a ser igual a 1 sobre T por la sumatoria desde K igual menos infinito hasta infinito de XC de F menos K por FS esta expresión lo que quiere decir es que el espectro de la señal XS de F es una superposición de versiones escaladas y desplazadas del espectro de la señal XC hemos demostrado que el espectro de la secuencia muestreada XS no es más que una superposición de versiones escaladas y desplazadas del espectro de la señal original XC vamos a analizar este proceso de forma gráfica sabemos que el espectro de la señal muestreada será la convolución del espectro de la señal original es decir XC de F con el espectro del tren de impulsos para hacer el análisis gráfico imaginemos que el espectro de la señal continua XC de T está acotado y por lo tanto todas las componentes de frecuencia por encima de una frecuencia F máxima y por debajo de una frecuencia menos F máxima son igual a cero el espectro del tren de impulsos por su parte es como dijimos otro tren de impulsos en el dominio de la frecuencia donde el espaciamiento de cada uno de los impulsos se corresponde a la frecuencia de muestreo además la altura de estos impulsos es 1 sobre T por la propiedad de desplazamiento recordemos que al convolucionar cualquier señal con un impulso el resultado es la misma señal pero desplazada a la ubicación del impulso a consecuencia de esto cuando hacemos la convolución de esta señal con este primer impulso el resultado va a ser una réplica de ese espectro en la ubicación del impulso que es justamente menos Fs si hacemos lo propio con el impulso del centro pues vamos a tener otra réplica en esa ubicación y luego otra réplica en la frecuencia de Fs y así sucesivamente porque recordemos que este tren de impulsos es infinito además la altura de estas réplicas es 1 sobre T matemáticamente todas estas todas estas estas réplicas espectrales se pueden expresar como 1 sobre T por la sumatoria desde K igual menos infinito hasta infinito de K sub C de F menos K por Fs y este es justamente el espectro de la señal muestreada Xs de T volviendo a nuestro diagrama del proceso de muestreo periódico ideal ahora nos falta un último paso que es convertir la señal Xs de T en la secuencia Xn en el próximo video vamos a establecer la relación entre el espectro de Xs de T y el espectro de Xn Xs de T